Todos aquí amamos los videojuegos. Digo, no creo que estemos viendo videos sobre ellos si no nos gustan, pero por más que nos gusten, hay algunas cosas de ellos que nos molestan o de las que no somos muy fans. Y que aun cuando el juego en general nos está gustando mucho, cada vez que nos las topamos, no podemos evitar querer tener un botón de omitir. Así que el día de hoy vamos a hablar de esas pequeñas o grandes molestias que encontramos en nuestros juegos. Hey, ¿qué tal legión? Yo soy Alex y esto es Cultura Videojuegos. Bienvenidos. Este video es patrocinado por Opera GX. En esta época de Halloween donde todos exploramos cosas como juegos, películas y demás que nos dan miedo, ¿por qué no enfrentar el miedo que nos da tener un explorador plano, sin color, cero personalizable y que sigue nuestra memoria RAM para acabar con ella? Si eres parte de los que temen por la integridad de su RAM y aburrido de un look simple, descarga Opera GX y despídete de tu navegador actual. GX Control te va a permitir definir cuánta memoria RAM y procesador quieres asignar a Opera GX. De esta manera mantienes valiosos recursos disponibles para jugar. Ah, y no solo RAM y CPU. También puedes definir qué tanto ancho de banda quieres que utilice para reducir el lag en tus juegos en línea. Evita que tu navegador aniquile tus recursos con esta herramienta. Deja de tener un explorador aburrido con GX Mods, los cuales sirven para cambiar por completo el look de Opera GX. Pero no solo es visual, también viene con sonidos que se integran a tu navegación. Música de fondo, sonidos de navegación y teclado, abrir y cerrar los tabs, wallpapers y puedes seleccionar si quieres que todos estos elementos estén activados o solo unos cuantos. Puedes elegir uno que se acomode a tus gustos dentro de la tienda de Opera GX, completamente gratis. Tú tienes el control. Descarga Opera GX en el link en la descripción y empieza a disfrutar de estos y otros beneficios de este explorador. Apoya a las compañías que apoyan a Cultura Videojuegos para que hagamos más contenido para ustedes. Gracias a Opera GX por patrocinar este video. Algunas cosas de las que voy a decir son meramente opiniones personales. Puede que tú pienses igual o no te molesten. O incluso puede que no mencione algunas que tú podrías eliminar de los juegos. Si es así, déjalo en la zona de los comentarios. ¿Cuántas veces se han topado con un juego donde estás disfrutando el combate, los enemigos son retadores o al menos hacen el camino interesante y luego te ponen a hacerla de niñero de alguien? Tienes que llevarlo a través de áreas peligrosas y cuidar que no le hagan daño. Hay muchos juegos que manejan esto con gracia, pero hay otros donde el personaje a proteger es un inútil o peor que eso, pareciera que corre directamente a que le hagan daño. Esto puede hacer frustrante y enfurecedor estas secciones de los juegos. Escoltar a alguien a un lugar seguro, pero que ese alguien pareciera que quiere morir. Piensa en Aileen de Silent Hill 4, en Natalia en GoldenEye 007, el inútil de Martin en Elder Scrolls of Levion, Emma Emeridge en Sons of Liberty y tal vez el caso más famoso, Ashley de Resident Evil 4. El juego original, ya que en el remake hicieron un mejor trabajo con este acompañante. Siempre que veo esto en un juego, sé que viene algo que no me va a gustar mucho. En muchos, muchos juegos, nos topamos con un personaje que nos pide seguirlo. En este momento nos cuenta algunas cosas importantes para la historia, o no, no siempre es así. Pero en ocasiones, dicho NPC tiene una velocidad de caminar diferente a la de nuestro personaje. Si vas corriendo, vas muy rápido. Si vas a la velocidad de caminar, vas muy lento y lo ves alejarse. Esto es algo que pasa muy seguido en Starfield, por ejemplo. Esto se vuelve más molesto cuando no sabes a dónde vas. No hay un marcador de destino y debes de ir detrás del NPC para llegar al lugar que se supone que debes de llegar, lo cual hace estas secciones peores. Y si estas distancias son largas, es la muerte. A algunos tampoco les gusta mucho ir detrás de un personaje que te va contando algo constantemente, o las misiones donde solo vas a caballo escuchando una historia, o como en God of War Ragnarok y el Bosque de Hierro, donde vas montado en un jack durante minutos, escuchando una historia y haciendo un fetch quest. La combinación de dos cosas que no me gustan. Lo cual me lleva a lo siguiente. Misiones de búsqueda y entrega, o fetch quests. Estas misiones que toman al guerrero más poderoso del universo o el mundo donde se lleve a cabo el juego y le piden que vaya a buscar algo completamente trivial para poder continuar con la historia. Y bueno, algunos fetch quests en misiones secundarias pueden estar bien, siempre y cuando recompensen adecuadamente. Pero cuando estas misiones son insertadas en la historia principal, por mi parte no son bien recibidas. Estas a la mitad de un evento casi apocalíptico y a un NPC se le ocurre que debes de ir a buscarle algo de comer o lo que sea antes de poder continuar. Si, es un juego, pero no puedes decirme que se sienten orgánicas o incluso entretenidas porque muchas de ellas ni siquiera representan un reto. Estas misiones son tediosas y a veces se sienten como una manera barata de aumentar el tiempo de juego. Y con eso en mente vayamos al siguiente. Otra manera en la que los juegos te, digamos, invitan sutilmente a que vayas a otro lado es cuando te topas con enemigos muy muy arriba de tu nivel. Juegos como Far Cry o The Witcher 3 por mencionar algún ejemplo, donde en el último eres el cazador de monstruos que tiene canciones sobre sus hazañas y te dicen el carnicero de Blaviken. Pero un lobo nivel 30 es demasiado para un cazador de monstruos legendarios. Hay juegos que ponen una calavera sobre un enemigo y no les haces absolutamente nada de daño y a ti te destrozan de unos cuantos golpes. Pero cuando entras a su rango de nivel, que bien podría estar a uno o dos niveles arriba del que estás, empiezas a arrebatarle salud como si nada. Esto se siente más limitante y creo que está más presente en juegos de mundo abierto, tanto por el bloqueo de ítems o de niveles. Es un mundo abierto hasta que tengas algo en específico. Y esa es una de las razones por las que amo los Souls-like y los juegos de From Software. Porque a pesar de que necesite una linterna de esqueleto para entrar a alguna zona, el juego no me va a detener a decirme, hey, espera, te falta esto. Me va a dejar ir, pegarme contra la pared y darme cuenta de que no estoy listo. De un tiempo para acá, los juegos han integrado cosas para hacer más obvio hacia dónde ir. Con la popularización de los videojuegos como un medio de entretenimiento, ha crecido la cantidad de personas jugando y con ellos, los diseñadores se han encontrado con la necesidad de ponerle en la cara a los jugadores qué es lo que tienen que hacer. El resultado de esto ha sido esa pintura amarilla o de cualquier otro color que es aplicada a los objetos con los cuales el jugador puede interactuar, donde puede escalar, lo que puede golpear, etc. Este es el resultado de sesiones de prueba donde los desarrolladores se han dado cuenta que una parte de los jugadores se pierden y no saben qué hacer. En muchos juegos de acción y aventura, sean lineales o mundo abierto, puedes ver pintura amarilla o marcas de un color diferente en la superficie el cual marca por dónde puedes escalar, qué puerta puedes abrir, hacia dónde tienes que ir, etc. A muchos nos gustaría que estas manchas no estuvieran por todos lados. En mi opinión, rompen la inmersión y se siente como que te lleven de la mano, pero es una práctica hecha precisamente para eso. Llevar de la mano y hacer que algunos jugadores no se pierdan y dejen el juego, lo cual me lleva a otra cosa que podría desaparecer y yo sería feliz. Los personajes secundarios diciéndome lo que tengo que hacer, aunque a veces también es el mismo personaje principal, el protagonista el que te está diciendo todo. Hay algunos títulos que ya no te dejan pensar cómo resolver algo y al poco tiempo de que llegas a una zona, te empiezan a decir a dónde voltear, qué buscar o qué ver, o incluso, vilmente el cómo solucionar el acertijo. Pero hay juegos que recaen tanto en el uso de estas distintas mecánicas que he mencionado, las manchas amarillas, la visión de detective o como le quieran llamar, que hace que algunos niveles no se sientan intuitivos, no están diseñados para guiar al jugador con pistas visuales y en ocasiones el diseño de algunos niveles se puede sentir flojo debido a que están estas herramientas y se sobreutilizan. A partir del 2020, las consolas entraron en la era de los SSD, algo que las veces tenían desde hace mucho tiempo, pero ahora es universal, con velocidades sumamente superiores a la octava generación de consolas. Sin embargo, seguimos teniendo elevadores, pasillos por los que tienes que pasar lento, caminatas lentas, puertas que se abren despacio, las pantallas de carga pueden ser sumamente cortas si se desarrolla un motor capaz de hacerlo de una forma eficiente. Juegos como Ratchet and Clank Rift Apart lo demuestran, sin sentirse como pantallas de carga tal cual, pero hay otros desarrolladores que optan por poner estos paseos en elevadores, o poner una compuerta que se abre despacio, o poner a tu personaje pasando por un pasillo muy estrecho, como si estuviera batallando, ya sea que esté escalando o si hay dos paredes muy juntas. A mi se me prometió eliminar las pantallas de carga y eso es lo que espero, aunque aquí voy a decir algo que si lo admito me va a contradecir. No me hubiera molestado tener una animación de cómo se abre una puerta de dos segundos en Starfield en vez de tener una pantalla negra que dura dos segundos. Sigo pensando que el poder que tanto vendieron de estas dos consolas nuevas sigue sin utilizarse por algunos desarrolladores y esas mañas de diseño que tienen ya desde hace muchos años siguen ahí y bien podrían desaparecer. Les ha pasado que están jugando un título de acción donde todo son explosiones, todo es aventarte a acabar con enemigos y demás y de pronto te limitan a hacer misiones de sigilo, las cuales no funcionan muy bien porque no estás jugando un juego de sigilo. Títulos como Call of Duty y Modern Warfare 2, el nuevo, no el de hace muchos años, te meten en este tipo de secciones creyéndose Splinter Cell. Incluso pusieron Crafting o las misiones de Mary Jane en Spider-Man. En algunas ocasiones funcionan, pero en otras, tal vez la mayoría, las mecánicas, la inteligencia artificial de los enemigos, el diseño de niveles y demás no son el fuerte del desarrollador y además de tener un cambio de ritmo abrupto, resultan en secuencias no tan disfrutables. Hay veces que estás peleando con un enemigo, la batalla es difícil o te descuidas o lo que sea, y mueres. Y el juego carga un punto de guardado, justo cuando el villano se avienta un monólogo y en ocasiones ni siquiera lo puedes saltar. En lugar de ponerte justo en el inicio de la batalla, tienes que volver a acercarte al jefe e iniciar la secuencia. En juegos donde puedes cambiar tu equipo, ir y subir de nivel o lo que sea, lo entiendo, puedes no estar listo, pero en juegos de acción donde no necesitas o no puedes hacer todo eso, simplemente no tiene sentido. Y ahora que hablamos de batallas con jefes, otra cosa que podría desaparecer y no me importaría son los jefes que tienen esbirros para subir su dificultad artificialmente. Nada más molesto que estar peleando con un enemigo y que te salgan 20 desgraciados más porque la batalla principal no es lo suficientemente retadora. En shooters es un poco más entendible, porque si hicieran un juego donde vas a acabar con un mafioso, bueno, pues va a tener muchos esbirros a su alrededor. Pero en juegos de combate melee o fantasiosos donde llegas con un enemigo enorme, no tanto, y son un poco fastidiosas. Y siguiendo con jefes, otra cosa que podría desaparecer y no me importaría son esas batallas donde estás dominando al jefe, ves como baja su salud, te sientes poderoso y de pronto empieza una cinemática donde te parte la cara porque tu destino era perder desde el inicio. ¿Por qué no hacer una batalla difícil para que realmente sientas que perdiste y que no fue porque el guión así lo quiere? Hay juegos que le dan vuelta a esto. Si eres lo suficientemente bueno para acabar con este primer jefe, se te muestra otra secuencia. Es como una recompensa y creo que más juegos deberían de hacer eso. Y aquí tal vez podría agregar los Quick Time Events antes de cerrar todo esto. Eran novedosos hace 15 años pero ahora solo se siente como que están ahí para crear una tensión falsa, cuando hay muchas maneras de permitirle a un jugador moverse para evitar un ataque o cubrirlo o lo que sea, en lugar de presionar un botón en el tiempo adecuado, y en algunas ocasiones estos momentos no tienen alguna consecuencia como lo pudimos ver en God of War Ragnarok. Eso es pura tensión falsa. Estas fueron algunas cosas que podrían dejar de existir en los juegos y no me importaría, o que me gustaría que fueran tacleadas de una forma diferente, pero dime tú que piensas de ellas o cuáles crees que me faltaron en este video. Todo el contenido de Cultura Videojuegos es posible gracias a su apoyo, comentarios, likes, compartir el video y nuestra campaña de Patreon, a los miembros del canal aquí en YouTube y mis suscriptores en Twitch. Eso es todo por mi parte, muchísimas gracias por tu tiempo y tu visita. Checa nuestro contenido, suscríbete y si gusta seguirme en mis redes sociales sería genial verte por allá. Links a todo en la descripción junto con más contenido y otras maneras de apoyar al canal. Yo soy Alex, esto es Cultura Videojuegos, los quiero un chingo y nos vemos en la próxima. Bye bye.